La obesidad mata, y lo decimos de manera muy, muy rotunda. Hace poco hubo mucha polémica con el comentario de Villano Fitness y su muerte temprana, mucho antes de lo que se pensaba, y recientemente ha habido una famosa actriz española que ha muerto con 47 años por un infarto. No queremos dejar de comentarlo porque parece que la obesidad es algo banal, porque no es algo que no deje de compararse con el alcoholismo, con el consumo de drogas o con determinado tipo de prácticas. Pues vamos a poner estos datos y por supuesto referenciaremos el artículo, que al final te dice, oye, cambios de peso a lo largo de tu etapa adulta, y estamos valorando a más de 36.000 personas de 40 años, y tenemos los datos de esas 36.000 personas, y cuando cambian y pasan de ser no obesos a obesos, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente lo que sucede es que el riesgo de mortalidad, ¿vale? Se incrementa un 22%. Y cuando valoramos las causas de muerte por infartos de miocardio, como esta famosa actriz que presentaba obesidad mórbida, y no hay que hacer ningún estudio para ello, simplemente con verla, se sabe que tiene obesidad mórbida, es como para indicarme, oye, tenemos que hacer un estudio para saber si tú estás calvo, Iván. No, no hay que hacer un estudio, yo sé que estoy calvo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de mortalidad en personas obesas por causas cardiovasculares, 36.000 personas analizadas, se eleva en un 50% el riesgo. Luego, de nuevo, ¿la obesidad es causa o un factor de riesgo clave para el incremento de la mortalidad en la etapa adulta con 40, con 50? Un rotundo, sí, es un tema de salud, ya no es un tema estético, es un tema de salud mundial. Y estos días os pasaremos diferentes datos para que podamos valorar el alcance que tiene esta terrible epidemia que estamos sufriendo y que se sigue incrementando.